Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo, veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obliga que te olvides el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y están mirándolos Amor eterno E inalviable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y así es el día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y están mirándolos Y están mirándolos Amor eterno E inalviable E inalviable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno E inalviable Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias por ver el video.